Música Eres para mi como agua clara que corre hacia mi corazón como un río que nace y que muere en el fondo del mar Eres para mi como la luna de dudas en la noche guiando mi paso hasta la mané Siempre para mi eres lo primero, falta el dinero que quiero Yo sin oro ni plata, tercero hasta la tarde Tú serás la calma y yo por suelo y el aire que me falta alguna vez Agua del arroyo blanco, agua fácil de arrocer Quiereme, quiereme como se quiere por primera vez Quiereme, quiereme para los retos de la vida Quiereme, quiereme como se quiere por primera vez Quiereme, quiereme para los retos de la vida Quédate que mi alma una bulería Te susurraré en mi bebé al oído Jamás buscaré nada fuera de ti Jamás besaré como te beso a ti, créeme Quiereme, quiereme como se quiere por primera vez Quiereme, quiereme como se quiere por primera vez Quiereme, como sé que tú lo hacías Quiereme de noche, quiereme de día Ay, quiereme, quiereme, como sé que eres por primera vez Quiereme, quiereme, para los restos de la vida Y quédate, que mi alma una mulega